A propósito, hablando de derechos humanos, algunos diputados han dado su valoración sobre la elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos de nuestro país, destacando que debe ser un profesional que cumpla con la idoneidad para el cargo. Hay que valorarlos uno por uno, ir viendo quiénes pueden ir pasando los filtros que se requieren y la comisión como tal tendría que dar un dictamen, pero todo esto pues obviamente primero hay que ver el currículum, hay que hacer las entrevistas y todo el proceso que se ha venido haciendo en el tema de elección de segundo grado. Y pues yo pienso que algunos ya tienen experiencia, otros es la primera vez que van a participar. Lo que hemos visto en las últimas elecciones de segundo grado es que hay candidatos que pueden tener experiencia, capacidad, conocimiento, pero fallan normalmente en la moralidad porque tienen señalamientos de corrupción o de mal proceder como funcionarios públicos.